El presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a autoridades regionales, visitó el Hospital Clínico Lautaro Navarro, en el marco de sus actividades realizadas en su visita a Punta Arenas. De acuerdo a lo señalado por el director regional del Servicio de Salud, doctor Jorge Flíes, el mandatario quedó gratamente impresionado con este centro asistencial. El presidente quedó con una muy buena impresión del hospital, claramente note, tal como lo dijo él, un hospital de última generación y mucho interés por saber muy bien los tiempos de inicio de operación. Se le explicó que masivamente el equipamiento está llegando en octubre y noviembre y que las posibilidades de cambio, estando con imaginología, va a ser durante la primera quincena de diciembre. Así que con esos tiempos y los detalles que se le entregaron, quedó bastante satisfecho con la visita. Señaló el doctor Flíes que la obra está terminada y está en el proceso de recepción en todo su conjunto y ya se están instalando equipos industriales y todo lo que tiene que ver con pacientes críticos. En cuanto a los servicios laterales como geriatría, psiquiatría, centro de rehabilitación, hogar de acogida para funcionarios de salud y jardín infantil, están dentro del convenio de programación, donde hay un total acuerdo entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional para continuar con el convenio que está fijado. En lo que se refiere a las inversiones para Puerto Williams y los diseños para natales y por venir, ya existe un acuerdo con el gobierno. Los servicios paralelos al ámbito hospitalario van a ser licitados en octubre, iniciando su atención junto con el hospital. Estos son cafeterías, kioscos y farmacias.